Ya estamos aquí otra vez en Pitcherson Games Bueno, en realidad no sé si lo voy a evitar, yo creo que sí Pues ya es que tuvimos un error Pues por mientras, pues me fui hasta desayunar y luego Y pues, no pude arreglar ese problemita Tengo un problema, quise poner los botones con este El botón de la ruedita para seleccionar el zoom in y el zoom out Pero no, no, no funcionó, fue muy patético Este, ah, que más Por aquí que más hay Esta era una de las partes más icónicas Ah, no se puede abrir todavía, pensé que ya se había abierto No, en fin Ok, vamos a, mejor a utilizar la pistola Ahí están, otra vez Listo, fácil Chequense los gráficos Se ve mejorado, no hay duda que se ve mejorado Ahí me gustó, ahí me gusta Ay, que me caigo otra vez Ah, cargas de escopeta, eso está muy bien Igual y no necesitamos tantas municiones Realmente está fácil Y chequense la velocidad Es bastante notoria A diferencia del Turok 1 Turok 2 para Nintendo 64 Era mucho más, este Lento Es que es obvio Obviamente lo remasterizaron, como dicen Obviamente tiene que estar mejor Claro que sí Aunque el original tenía lo suyo Tenía lo suyo Ya estaba excelente para su tiempo Esto de control que hay aquí Ok, no, no hay nada Pero sí, está bien Me puedo recargar de armas, municiones Cuanta pendejada Este, vamos a ver Armonición Y dar sal Ok, este es el Warp Es lo mismo y el volver No, no es lo mismo El Warp es para volver a Alguna partida anterior No lo sé Pinche Techbook Es una mierda Al menos O sea, es una mierda En el sentido Bueno, no el TechBow El Zoom Quiero decir Miren Esto es una de las cosas Defectos que veo también Este es uno de los defectos Que veo Aparte del Zoom Estoy hablando De cuando explota Este Los enemigos Aquí hay una puerta Esta es una de las cosas Como he dicho Está muy bien Porque se nos olvida O se nos pasa Aquí podemos ver Que hay algo importante Y ahí podemos ir Este Les decía ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Ah sí Cuando explotan los enemigos Con las flechas explosivas Si tú le metes Si tú le metes Un flechazo explosivo En la cabeza Al monstruo Que la chingada No se subió No le explota La cabeza Como lo hacía En el Turok original Me lleva al carajo ¿Por qué no se puede? A ver ¿Qué madre es lo que está pasando aquí? Algo está mal Algo está muy mal Aquí Esta es otra pendejada ¿Qué diablos hicieron Los de Esta madre se supone Que se subía Y listo Qué horrible No debió O sea Debió subirse las escaleras Ahí sin tanto pedo Pero bueno Otro bug Que nos encontramos Aquí viene lo bueno Aquí me va a atacar De todos los lados Bueno Hoy no Otro bug Ah no, no, no No es ningún bug Esto sí ya no Ya no es ningún bug Esto es pendejada Vamos a rescatar Al chamaco Ok A la chamaca Porque realmente Es una niña No soy niña No soy niña Sí Sí es niña Sí eres niña Es una niña Llorona Ahí está la niña llorona Niña llorona No ves por qué Niña llorona Muérete Ni mierda Dime tú Si eso no es una voz de niña Es una niña Le ponen niño Ahora le cambian el sexo A todo Se lo intercambian O bueno No estoy en contra De la homosexualidad No estoy en contra De nada de eso Ni tampoco soy misógeno En ese sentido Simplemente Creo que Hay que Hay que denotar Las cosas Por lo que son No O si el chamaco Realmente este Digo chamaca Realmente se cree chamaco Pues ok Que lo diga Ok Yo soy niña Tengo Tengo Miren mi piche Mi piche Parece un pito A ver No mames Pinche flashlight Pinche flashlight Dura un chingo Esta parte Esta parte también Era icónica Del Port of Aida 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 Este es para el diablo Como era Port of Aida Así me acuerdo que decía Muy Muy hermoso Las Las Estatuas Estas Que a pesar De que Se les nota Claramente Una Simpleza Geométrica No están Realmente Tan Complicadas De hacer Sin embargo Para ese tiempo Era una cosa Increíble Y aún sigue teniendo Unos buenos gráficos Como pueden ver La verdad Ahora pues Obviamente Aumentado Más que nada En el color No fue No fue Redefinido En sus Polígonos En sus polígonos Exactamente Esa es la palabra Sus polígonos Que no hay nada Acá es para allá Sus polígonos Sus pixeles Si fueron Aumentados Mejorados Pero los polígonos Siguen siendo Picudos Siguen siendo Como estaban Yo digo Que podrían haberlo Mejorado Esa parte De los Polígonos Pero yo iba a hacer Más trabajo Definitivamente A ver Esa puerta Sí pero Había abierto Algo Esa puerta Pero Pues ahí No sé No sé En fin Vamos Continuemos Porque yo no sabía Dos puertas Bueno Qué raro Obviamente Iba a hacer Más trabajo Les decía Iba a hacer Más trabajo El mejorar Los polígonos Y hacerlos Más Este Fotorrealistas Las Las cosas Las cosas No Ok A ver Vamos a cambiar A munición Normal Antes de continuar Quiero revisar Por acá A ver Si no hay algo Esparo al blanco El pasto El pasto El pasto Podría haber sido Mejorado Pero pues Ya no lo hicieron Muertito Muertito Aguanta No, no hay nada Es solo un hoyo Qué interesante ¿No? Cómo lo pusieron Como que ahí Había un monstruo Como que Para dar la impresión De que Viene de arriba El monstruo Perdón Es lo que voy Como que es un Túnel Un hueco Está muy raro Wow 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 ¿Dónde me caí? También se puede Todavía conserva Ese rasgo Del tour original En el que veías Un soldado Un cadáver muerto Un cadáver muerto De un soldado Y lo podías Este Lastimar No, excelente El pinche juego Para su época Ya no Ya no hay juegazos así Bueno, sí Y hasta con mejores gráficos Obviamente Que la chingada